Primero plantear el por qué necesitamos que existan los jueces, por qué necesitamos que exista el Consejo de la Judicatura, cómo se integra y pues a partir de ahí enlazar la comunicación con el lector. Bajar la información sin bajar la calidad del concepto, la información que debe de recibir la población, no importa el nivel que tenga, la imagen ayuda a eso. En este proceso de adaptación a nuevas audiencias es importante justamente ser a veces o fungir ese papel de traductor, de lo que está sucediendo en las diferentes instituciones e instancias de nuestro gobierno. La mejor manera de comunicar una idea es justamente con una imagen y los caricaturistas, bueno, pues nos dedicamos a eso. Actualmente hay una maraña de smog, de contaminación informativa y yo creo que un trabajo como este nos puede ayudar a liberarlo, a abrirlo y a hacerlo asequible a todos. Hemos escuchado mucho esa frase de 10% capacidad, 90% lealtad y creo que no debería aplicar para ningún profesional, pero menos para los jueces, para los magistrados, para los ministros. Creo que el cuadernillo que se hizo es un gran ejercicio porque juntar la parte técnica de los que saben, por ejemplo, en este caso de justicia, de ley, con la parte de los caricaturistas que son, es una manera de explicar con bolitas y palitos la complejidad de las teorías. Entonces me parece que es de ser la ruta.